Hola, ¿has notado que tu peludito tiene irritada su piel? ¿De repente presenta vómitos, flatulencias o hasta diarrea después de comer? Algunos de estos signos podrían deberse a una sensibilidad alimentaria. Yo soy Javier y te voy a contar sobre Instinct Ingredientes Limitados, un alimento que puede ayudar a tu consentido. Bienvenido al canal de PECO México. Instinct Ingredientes Limitados es increíblemente rica en proteína, con pocas pero selectas fuentes de altísima calidad, además especial para peluditos con problemas para digerir o asimilar ciertos ingredientes. Te preguntarás, ¿qué es una sensibilidad alimentaria y cómo saber si mi orejón tiene una? Te explico, esto sucede cuando se tienen problemas para digerir un ingrediente, pero ojo, solo un veterinario debe determinar cuál es el motivo de la reacción alérgica. Para así darle el tratamiento más adecuado. Eso sí, que tu consentido tenga una sensibilidad alimentaria no es pretexto para que no obtenga los beneficios de una dieta natural, la más cercana a lo crudo. La receta está hecha de una proteína de origen animal y dos de origen vegetal, elegidas especialmente porque rara vez generan reacciones alérgicas. Puedes estar tranquilo, porque sabes exactamente qué come tu peludito y podrás evitar ese ingrediente que le causa problemitas. Instinct Ingredientes Limitados es libre de los alergenos más comunes. No contiene granos, lácteos, huevo, papa, garbanzo, maíz, trigo, soya, colorantes o conservadores artificiales. Además, tiene una gran cantidad de probióticos que promueven una buena digestión, omegas 3 y 6 para una piel y pelajes saludables, y antioxidantes que le ayudan a que su sistema reaccione más rápidamente en caso de alguna sensibilidad, ya sea al ambiente o alimenticia. Como extra, contiene vitamina C con propiedades desinflamatorias. Todas las presentaciones de Instinct están espolvoreadas con harina de carne leofilizada, es decir, carne cruda que jamás pasó por un proceso de cocción, por lo que mantiene al máximo los nutrientes, sabor y olor de lo natural. Instinct Ingredientes Limitados es para peluditos y meninos adultos. Si es la primera vez que probará Instinct, haz el cambio de manera gradual para evitar problemas digestivos. Déjanos tus preguntas o visita tu petco más cercano y te ayudamos con gusto. Recuerda suscribirte a nuestro canal.